El siguiente programa es financiado por el Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. RTBC, sentimos a Colombia. La locomotora de la vivienda no para. En Villavicencio se firmó el convenio para construir la vivienda gratis número 70.000 de las 100.000 presupuestadas por el Gobierno Nacional. Más equidad y generación de más empleos dignos y estables. Esas son las metas de la reforma tributaria. La directora del Fondo Monetario Internacional destacó el crecimiento de la economía colombiana. Encuentro Binacional entre Ecuador y Colombia reforzó las buenas relaciones entre los dos países. Más de 10.000 personas se reunieron para establecer los Acuerdos Básicos para la Política Pública de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Bienvenidos a una nueva semana presidencial. Empezamos hoy con el tema de la construcción de viviendas, una de las cinco locomotoras que jalonan el crecimiento económico del país y por eso es de gran importancia ver el avance en el proyecto de la construcción de viviendas gratis para los más pobres de los pobres. En Villavicencio esta semana se firmó el convenio de la casa número 70.000 de las 100.000 planteadas por el Gobierno Nacional. Con la música, ya no fue residuo el presidente y él con entusiasmo se puso el casco para aportar la primera piedra de la urbanización La Madrid para los más pobres de los pobres. Decirles que para mí este evento es muy importante, muy importante porque no solamente lo que significa la posibilidad de que 1.122 familias logren realizar su sueño de tener su casa propia, algo que estoy seguro no tenían pensado que eso era posible. Con esta firma quedan aseguradas 70.000 viviendas de las 100.000 prometidas. Este programa no tiene precedentes en la historia del país. Aquí se estaban invirtiendo en promedio cerca de 150.000 millones de pesos en vivienda de interés social, en vivienda para los estratos más bajos. En una entrevista realizada por un canal regional, el presidente les contó a los habitantes de Villavicencio las condiciones en que serán entregadas estas viviendas. Son viviendas dignas, 47 metros cuadrados, con todos los servicios, con algo muy importante, conexión de internet para que los niños puedan tener acceso a la tecnología y con cada vivienda va a tener un subsidio de 300.000 pesos que pueden comprar con eso un computador que nosotros lo conseguimos muy barato, de la mejor calidad. 384 familias de Soacha afectadas por el fenómeno de la niña entre los años 2010 y 2011. Recibieron completamente gratis sus casas. Las 507 viviendas de la urbanización Acanto tuvieron aportes del gobierno nacional, regional y local. Y yo en este momento siento una gran satisfacción, una gran satisfacción, porque para estas 510 familias que hoy reciben su casa y las 728 que van a recibirla en febrero, pues creo que eso es totalmente real. Hoy todos los que van a recibir estas casas van a quedar mejor de lo que estaban antes. Y la reforma tributaria planteada por el gobierno nacional será discutida esta semana por el Congreso en sesiones extras. El presidente Juan Manuel Santos se dirigió al país en la locución presidencial para explicar por qué esta reforma crea más equidad y empleos dignos y estables. Esto significa que quienes ganan menos de 8 millones de pesos mensuales, que son el 99% de la población económicamente activa, o no van a pagar impuesto de renta o van a pagar menos. De manera que eso que han dicho, de que la reforma va a afectar gravemente a la clase media, es una falacia, es una mentira. También vamos a bajar a la mitad, del 10 al 5%, el IVA a la medicina prepagada, beneficiando a 5 millones de personas que utilizan este servicio. No es cierto que la reforma ponga impuestos a los gastos de representación de los profesores de las universidades públicas. Ni tampoco es cierto que grave los almuerzos económicos, los populares corrientazos. Los miles de restaurantes pequeños, esos que más venden corrientazos, seguirán sin cobrar IVA ni tampoco impuesto al consumo. La francesa Christine Lagarde es la directora del Fondo Monetario Internacional. En su paso por Bogotá esta semana se mostró optimista frente a la intención de la reforma tributaria de resolver problemas de desigualdad e informalidad laboral en Colombia. La presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, visitó Colombia por 48 horas. Hizo objetivo analizar el comportamiento de la economía nacional en una reunión que sostuvo con el presidente Juan Manuel Santos y el ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, donde resaltó el momento fiscal por el que pasa Colombia. Colombia es un país que está gozando de una magnífica situación y es un gran socio del Fondo Monetario Internacional y en este momento se encuentra en condiciones de prestarle y ofrecerle servicios al Fondo Monetario. Colombia está en una situación donde le puede ofrecer al Fondo su ayuda, cosa que no sucedía en el pasado. Colombia ha gozado de una política macroeconómica que le ha dado mucha estabilidad al país. Lagarde, que tiene como objetivo de su visita hacerle un llamado a los países de Latinoamérica para fortalecer su posición fiscal en momentos de un crecimiento económico sostenible, exaltó la política macroeconómica que se está desarrollando en Colombia y que le da estabilidad. Esta mañana tuve la ocasión de reunirme con el ministro de Hacienda y mirar las cifras para Colombia y pude ver que se trata de cifras y números muy sólidos. Colombia en este momento tiene un déficit muy pequeño, una deuda muy balanceada y por eso la situación macroeconómica es una situación muy prometedora. Esta es una visita totalmente diferente, es más bien una visita de cortesía. Las relaciones entre el Fondo y Colombia han sido siempre unas relaciones muy buenas, muy fluidas y la intención es seguir manteniendo esas relaciones. La presidenta del Fondo Monetario Internacional también se refirió a los temas que se están forjando en el país a nivel macroeconómico y monetario, además de conocer la propuesta de la reforma tributaria. Cualquier cosa que nosotros podamos ayudar para que sea más efectiva en su trabajo, pues mejor porque si a ella le va bien, al resto del mundo nos va bien. De manera que, muy bienvenida señora Lagarde, aquí la apreciamos, la admiramos y esperamos, como le dije, mantener esas buenas relaciones con el Fondo por mucho tiempo más. Mientras la directora del Fondo Internacional se fue impresionada con el crecimiento de la economía colombiana, en Estrasburgo, Francia, el Parlamento Europeo ratificó el TLC con Colombia y Perú. Colombia tenía todo preparado. El ícono mundial del café nacional, Juan Valdés, asistió al Parlamento Europeo confiado en un resultado positivo para el país. Estuvo atento junto al embajador de Colombia en Bruselas, Rodrigo Rivera, del debate por parte de los eurodiputados. Y las buenas noticias llegaron. Con este anuncio, la delegación nacional sacó a relucir sus mejores productos en los salones del órgano legislativo de Europa, en su sede en Estrasburgo, Francia. Colombia es... Colombia es... Colombia es... Colombia es... Colombia es... Con una votación de 486 votos a favor, 147 en contra y 41 abstenciones, el Parlamento Europeo aprobó de forma definitiva el acuerdo comercial de Colombia y Perú con la Unión Europea. Primera parte, votos a favor, votos en contra, abstenciones aprobado. Que Colombia todo lo que quiera introducir en Europa lo va a conseguir porque es muy competitiva, porque tiene una calidad de mano de obra importantísima. A partir de este momento, Colombia entra a un mercado de 502 millones de consumidores con el nivel per cápita más alto del mundo y una economía de más de 17 trillones de dólares, la más grande del mundo. El presidente Juan Manuel Santos, a través de la red social Twitter, se manifestó sobre la aprobación de este acuerdo comercial. Agradecemos al Parlamento Europeo y a su presidente Arroba, Martín Schultz, el voto de confianza y sus expresiones elogiosas para con nuestro país. Con la aprobación del TLC con la Unión Europea, comienza una nueva etapa que traerá prosperidad y más empleos a los colombianos. Colombia es un país muy abierto a sus relaciones comerciales, con una economía, como decía, muy dinámica, muy competitiva. Y en ese sentido, este acuerdo lo que va a suponer es una liberalización progresiva y recíproca de los intercambios. En la actualidad, antes de aprobarse el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el segundo socio comercial de Colombia es esta zona del mundo. Este es un reconocimiento también muy claro sobre los esfuerzos que han hecho tanto Perú como Colombia para superar una serie de problemas que han sido de antigua data y que nuestros países, en un esfuerzo democrático, han ido superando con todas las herramientas que le permite el Estado de Derecho. En 2011, Colombia exportó a la Unión Europea 8.800 millones de dólares y fue el segundo mercado de destino de las exportaciones nacionales con un 15.6% después de los Estados Unidos con un 38.1%. En 2011, Colombia fue el primer proveedor extranjero de la Unión Europea de claveles, el segundo de banano y el cuarto de carbón. El Senado colombiano aprobó esta semana, en segundo debate, el acuerdo con la Unión Europea. Solo falta su paso el próximo año por la Cámara de Representantes para que queden firmes. En uno de los mejores momentos de sus 180 años de historia, se encuentra la relación entre Colombia y Ecuador. Los resultados se pudieron ver en el encuentro binacional entre los jefes de Estado y los ministros de ambos países. Conoce al señor presidente de la República de Colombia. Hino Nacional de la República de Colombia. Las puertas de Tulcán siempre abiertas para generar progreso, cambio y desarrollo mancomunado. La entrega de las llaves de la ciudad de Tulcán al presidente Juan Manuel Santos se lió la primera reunión del Gabinete Binacional que se realizó en territorio fronterizo entre Ecuador y Colombia. Esos son los suéteres de lana de oveja, artesanía del Cantón Mira. Ahora puedo decir con mucho orgullo que también soy tulcaneño. Ha sido un día histórico, el primer gabinete binacional entre Colombia y Ecuador. Ya hemos tenido estas prácticas con Venezuela, con Perú, con el cual se han hecho seis gabinetes binacionales y la metodología de trabajo ha sido muy exitosa. Día histórico donde ambos gobiernos firmaron siete convenios de cooperación y desarrollo. El de acuerdo de seguridad social entre Colombia y Ecuador que busca proteger a los trabajadores para que cuenten con períodos de seguro en cualquiera de los dos estados. El acuerdo interinstitucional entre el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior y CETEX y el Instituto de Crédito Educativo y Becas del Ecuador. La implementación de los centros binacionales de atención en frontera entre San Miguel y Rumichaca. El convenio interadministrativo entre el Ministerio de Transporte de Colombia y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador que pretende promover y desarrollar una relación mutua y benéfica entre los dos países. La reforma del convenio de Esmeraldas suscrito por Colombia y Ecuador desde 1990 que tiene como finalidad regular el tránsito y transporte de personas. La suscripción de un memorando de entendimiento entre la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador y el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Y el acta de la Comisión Técnica Binacional Colombo-Ecuatoriana de Salud que busca mejorar la calidad de vida en líneas estratégicas de los dos países. Llevamos nuestros dos países 180 años de relaciones diplomáticas y podría decir, sin lugar a equivocarme, que estamos en uno de nuestros mejores momentos. Ha sido muy, muy productivo este primer gabinete binacional con Colombia, un ejercicio maravilloso que además de ejecutividad, ayudar en la gestión, permite conocerse a las correspondientes autoridades y siempre se trabaja mejor en un ambiente de comunicación, en un ambiente de empatía. Un marco donde el presidente, Juan Manuel Santos, realizó votos por la pronta recuperación de su homólogo de Venezuela, Hugo Chávez. Yo mismo con el salario que tengo como presidente voy a tener que pagar más impuestos y eso está bien y lo hago con gusto, con el bienestar de los colombianos. De eso se trata, que quienes ganen más, paguen más. Continuamos con Semana Presidencial. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión, una gestión que se ve. Con participantes de todo el país se realizó la Conferencia Nacional de Derechos Humanos, una iniciativa de la Vicepresidencia de la República que busca definir entre el gobierno nacional, la sociedad civil y la comunidad internacional las políticas públicas de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. Antes de llegar a esta conferencia, ellos habían prendido sus velas y compartido experiencias en 21 encuentros en todo el país y escucharon los hechos concretos que muestran el compromiso del gobierno actual con los derechos humanos. Que nos falta muchísimo camino por recorrer en nuestro país, por supuesto. Las falencias son enormes, enormes. Pero creo que tenemos muy bien identificado ese puerto de destino donde queremos llegar. Y va a haber muchas tormentas. Y por ejemplo, en la restitución de tierras han surgido extrema derecha, extrema izquierda, que no les gusta por diferentes razones. Hubo tormentas como los falsos positivos. Es una vergüenza, y lo dije en ese entonces, lo he repetido mil veces, una vergüenza para el país y para las Fuerzas Armadas. Pero por fortuna, hoy, 2012, podemos decir que no hay una sola acusación de falsos positivos en este año. El objetivo de los participantes es tener un país que respete los derechos humanos. Y si hay un Estado que está, no solamente el gobierno, la justicia, el poder legislativo, que está sintonizado con eso, vamos a poder tener un país muy diferente a lo que hemos vivido estos últimos 50 años. Muchas gracias. El programa radial En Línea con el presidente estuvo en contacto con los habitantes de Bogotá, en una jornada donde los ciudadanos le consultaron directamente al jefe de Estado sobre toda clase de temas. Don Alejandro Aguilar, buenos días. El señor presidente lo está escuchando. ¿Cuál es realmente la función que está desempeñando la doctora Parodi como consejera para Bogotá de la presidencia? Todo lo que hace y todo lo que sucede en Bogotá tiene un gran impacto a nivel nacional. Y hay muchos programas en donde el distrito y la nación tienen que trabajar en forma conjunta, tienen que coordinarse para que las políticas y los programas tengan éxito. Doña Natalia López, tenga usted muy buenos días, la está escuchando el señor presidente. Es que los trancones en Bogotá ya están, no, ya la gente no da más. La señora ministra de transporte ha pensado, ha planeado hacer algo para acabar con este sufrimiento que está pasando en nuestra capital. Estamos empeñados en ayudar, pero eso es responsabilidad del distrito, de la alcaldía. Le hemos dicho al alcalde que, por ejemplo, para mejorar la movilidad estamos listos a financiar el metro. Importantes compromisos surgieron de este acuerdo para la prosperidad número 92 que se realizó en Soacha, Cundinamarca. Destacamos los siguientes, 90 mil habitantes se verán beneficiados con el casucable que contará con cuatro estaciones y cubrirá cerca de 25 barrios. El costo de la obra está estimado en 130 mil millones de pesos con aportes de la nación, la gobernación de Cundinamarca y el municipio de Soacha. Son 2.8 kilómetros, tiene cuatro estaciones, usted ya vio dos y dos más arriba. Va a transportar a 3 mil personas ahora en un sentido. Se economizarán 3 mil pesos diarios en el tema de transporte de los habitantes de acá. Tendrá 124 cabinas, que cada cabina caben 10 pasajeros. ¿Cuánto estará listo, ministra? Señor presidente, eso estará listo en el 2015, a principios de 2015. No, ministra, no, yo, ¿qué tal que yo no me relija y no pueda yo, ah, y no pueda yo inaugurar el metrocable, el casucable? Ah, entonces, entonces, ¿por qué no hacemos un esfuerzo? ¿Por qué no anticipamos eso para el 2014? Presidente, sus deseos serán órdenes, entonces, alcalde, nos comprometemos con eso. Nos despedimos, estos fueron los acuerdos más importantes de este acuerdo para la prosperidad número 92. Entre agosto del 2010, cuando asumimos el gobierno, y octubre de este año, se han creado, óigase bien, 2 millones 565 mil puestos de trabajo, lo que es un verdadero logro. Continuamos con Semana Presidencial. La variedad de contenidos para múltiples audiencias, el fomento a la diversidad étnica, la cultura y la educación, son una realidad en Colombia. Contamos con 720 operadores con televisión comunitaria, un canal universitario, 46 canales locales sin ánimo de lucro y televisión pública gratuita. Comisión Nacional de Televisión, una gestión que se ve. Quédese con Semana Presidencial. Soacha es el segundo municipio más poblado de Cundinamarca después de Bogotá, y para proteger a sus 500 mil habitantes se han ideado muchas estrategias, entre ellas el circuito cerrado de televisión. Me complace muchísimo acabar de inaugurar estas 144 cámaras aquí en Soacha. Acabamos de ver cómo estas cámaras controlan una buena parte del municipio, de Soacha, y la resolución tan buena que tienen. Inclusive ayer mismo sirvieron para capturar en flagrancia a tres ladrones que estaban robándole a unas personas. Colombia participó por primera vez en la Copa Mundial de Fútbol Sala. Allí se ubicó entre los cuatro mejores equipos del mundo. El gobierno nacional destacó su participación con un homenaje en la Casa de Nariño. El equipo colombiano pasó la ronda clasificatoria gracias a su buena labor ofensiva y a la cantidad de goles marcados. Se ve que esos mundiales son más o menos como los mundiales de fútbol, la misma tensión, las mismas cosas, y entonces ya nos acostumbramos a eso. Hemos recibido felicitaciones de la FIFA, de muchas federaciones, por el nivel mostrado, por la capacidad de los muchachos, de manera que con esto muy contentos. Fútbol Sala, FIFA, a veces en Colombia no es tan conocido. Es un desarrollo que hemos venido haciendo los últimos años, en el que hemos encontrado una gran capacidad de nuestros técnicos y jugadores, y de lo que nos sentimos muy orgullosos. Por parte del equipo le venimos a entregar la camiseta a la selección. Bueno, la semilla queda que hicimos un gran papel, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir adelante, seguir trabajando para el próximo mundial poder estar. Si ustedes quieren ver en vivo y en directo todos los eventos a los que asiste el presidente de la República, pueden visitar nuestra página www.presidencia.gov.co. También estamos en Twitter, la cuenta arroba infopresidencia, y en facebook.com barra presidenciadecolombia. No se encuentran además en YouTube, el canal es SIC Colombia. Hasta pronto. SIC Colombia SIC Colombia